Escuché la puerta, escuché la puerta Un sonido super cuadradable Ahí está el taxi No, no es el taxi Ahí está el taxi No, no es el taxi ¿Es de tu coche? Sí, es de mi coche, sí Hola flipao, yo soy David Y esto son lentejas No, que están ricas Y tienen mucho hierro Tómate las lentejas, niña Y esto es pues... Un perro que está aquí tumbado Hazlo aquí, no, hazlo aquí Hazlo aquí ¿Esto qué es? No, tampoco, tampoco ¿Qué me ha pasado? Bueno, como sabéis, en un vídeo que ya subí Pues el coche de Vicky De la madre de Laura, pues se lo cargó mi hermano Se lo cargó mi hermano Él dice que no, él dice no, es el otro solo Solo no se rompen las cosas Entonces pues me toca ahora Bueno, lo llevé al taller Bueno, se lo llevé una grúa Tuve que ir a recojar a mi hermano La que liamos, que lo visteis en el vídeo anterior Si no, pues lo buscáis Lo buscáis y lo veis Y os enteráis Y... Eso Que tengo que ir a recogerlo Bueno, y apagarlo Que esta es otra Esa es otra Así que la gracia a ver cuánto me sale Y nada Ahora vamos a ir Porque encima el coche Claro, no puedo ir con mi coche Porque si voy a recogerlo con mi coche Y me vuelvo con el coche de ella Claro, tendría que venir su primo A recoger la bicicleta Que se la llevaría con el patinete ¿No? Y al llegar allí Pues... Iría a comer a McDonald's ¿No? Y esta Laura va a hacer la ciencia Estutería Eh... Por eso Tengo que ir con mi coche No puedo, no puedo No puedo Así que Laura y yo Nos vamos a dar una caminata muy chula Porque el taller está He mirado El taller está 29 minutos Andando a 3 kilómetros Te apetece un montón ¿A que sí? ¿Te apetece? No ¿No te apetece? ¿Te encanta la idea? ¿Te encanta? Es la verdad ¿Te encanta? ¿No? Venga, comemos Y encima después de comer lentejas Que es una cosa muy suave para el estómago Y te quedas ahí muy... Te queda como muy a gusto Te dices Estoy ahora mismo para hacer una caminata de 3 kilómetros Pues no vamos a ir a por el coche Porque tengo que recogerlo hoy Que es viernes A ver si me dejan ya tranquilo Entre unos otros Y los otros y aquellos ¡Hombre ya! ¿Te apetece mucho? Sí, te apetece Te encanta Estás deseando ir a montarte Ah, y encima Tengo todas las cosas Cuando nos fuimos a la villa Están todas las cosas en el coche Los patitos Las bolas Las pistolas Los juegos ¿Quién es de la grúa? No creo Está firmado Después, todo el patito de goma Pío tú Ya está con los píos Bueno, vamos a comer corriendo Y nos vamos Bueno, parece que no voy a poder ir A por el coche de la mamá de Laura Porque está cayendo una... ¿Cómo cae? Bueno, siguiente día Que al final Que hay un chaparrón Que no vea Y no podemos ir a por el coche Así que vamos a ir hoy Toma Tu mascarilla Mi mascarilla Con una mano es complicado Mira, te la agarras con el hombro Te la pones por aquí Te la sueltas Coge por aquí ¡Olé! ¡Olé! Mira, todavía estamos para el patio ¿Qué me falta? Mochila y las cosas Y nos vamos Adiós Adiós Cogiendo dinero Claro No, no puede pagar el taxi Sí, porque como llueve Al final vamos a ir en taxi ¡Taxi! Si es que al final Todo lo tengo que hacer yo ¡Todo lo tengo que hacer yo! Pues no, no No pasa nada No pasa nada Esta vez la hace el conductor del taxi Ya, pero me encargo yo De coger el coche Me encargo yo de arreglarlo Y tal ¡Ya! Una pregunta Dime El coche no es mío El coche no es mío ¿Qué? Luego vamos a ir en coche Pero bueno, es mismo en coche, claro Hombre, si quieres Vamos allí Lo cogemos Y lo dejamos allí Y nos venimos en taxi Y mañana tenemos que ir al revés Te dimos la brúa Otra vez Bueno, ya estamos esperando el taxi Porque Realmente El sitio está un montón de lejos Pero no un montón de un poquito Y como está el día que llueve No llueve No llueve ¿Tú te quieres mojar? Escucha la puerta Escucha la puerta Un sonido súper agradable ¿Verdad? Ahí está el taxi No No, no es el taxi ¿Ese es tu coche? Ahí está el taxi No, no es el taxi ¿Ese es tu coche? Sí, es el abatete Este es mi coche, sí Si está el abatete Es tu coche Está mi coche ahí Mira, lo tengo en toda la puerta Mira, miren En toda la puerta En toda la puerta ¡Qué bonito es mi coche! El cerro de la coche Miren de atrás Miren cómo he aparcado de atrás Mira Me gusta subirme Mira, está subiendo a hacer las notas ¿Ha visto o no? Sí No doy cuenta de que está mal Pero me gusta dejarlo Sí, me gusta Ese es mi taxi Ese es mi... No, tampoco es Que alguien nos ha liado a segundos Bueno, pero yo me canso de esperar Pero si acabamos de salir Estoy inflao ¿Por qué tarda tanto el taxi? Que llevamos aquí 20 segundos Na, 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 na Es que tengo metida esa canción en el cerebro Como en el TikTok Estamos todo el día ahí viendo a ver qué hacemos Pues na, 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 na ¿La vamos a hacer esa? Sí Venga, vale Ahí está mi taxi Eh, no Es una moto Es una moto, es una moto Es una moto Ahí está mi... Ah, no Es un hombre que está saliendo de su casa No, está ante la moto Ahí viene, ahí viene No, es un coche blanco Ya podía ser negro y no me confunde Es pitch ¿Qué hacemos con el coche? Se lo dejamos a mamá de su casa Y no venimos andando desde su casa Para que lo tenga allí preparado O lo pasamos por aquí Que se busque la vida Que se busque la vida No, pobrecita Se lo dejamos cerca de su casa ¿Vale? Ahí está el taxi, ahí está el taxi Sí, ahí está el taxi Sí, ahí está el taxi Vamos Hola, buenas Bueno Vamos para... Uy, pero si es nuestro amigo Pasa que con la mascarilla no nos da cuenta ¿Qué tal, qué tal te va? Bien Pasa que ya con coche Al final ya me saqué el carnet Sí, sí, yo me acuerdo Que te lesionaste Cuando... No, del pie Sí ¿Qué? ¿Cómo está la cosa con la cosa del COVID? Chunga, ¿no? Chunga Chunga para todo Ya No sabemos qué va a pasar A ver si va a partir del lujo ¿Habéis notado el trabajo que ha bajado? Sí, sí Tengo en cuenta que hay un magallón de empresas cerradas Y nosotros, tanto para lo bueno como para lo malo, nos vamos a sentir bien La gente es que no... Claro, la gente es que pasas por la hacienda quien se va a comprar un bolso, por ejemplo Un zapato Si no vas a salir, no sabes si vas a salir a la calle, ¿no? Sí, lo que pasa es que también lo pasaríais mal cuando, por ejemplo, en plena pandemia Cuando los meses todos fueran Hombre, yo estuve trabajando, yo no he dejado de trabajar Éramos muy poquitos Claro Sí, hombre, la verdad es que he visto de todo He visto cada historia que no te imagino Hoy Se hacía Valencia y se ha destrozado el motor ¿Qué hiciste? No tengo ni idea, se me ha salido un manguito Y se ha llenado tontero de refrigerante La culata me ha tenido que cambiar Se me ha salido un manguito Lo bueno que no ha sido Bueno, al final me ha traído... Al final era mi amigo Era mi amigo Mira qué viento hace ¿Ves por qué no quería venir andando? Porque va a llover seguro Pero lo bueno que nos ha traído nuestro amigo ¿Es que sí? Que ya nos conocía cuando yo no tenía coche Pues me llevaba al trabajo, me llevaba a los sitios Mira el viento, mira el viento Ya me ha llegado Eh, a por el coche A ver qué ha pasado Vamos a ver qué le ha pasado el coche Bueno, ya tenemos el coche Eh, funcionando Y mira, lo teníamos Mira cómo lo teníamos Mira, está todo lleno de los juguetes que nos llevamos a la villa Mira Ahí hay juguetes, hay juguetes Porque nos fuimos a la villa Se estropeó y está todas las cosas Mira si está todo Porque atrás los patitos Todas las cosas del maletero No lo mirad Vamos a mirarlo Es que no me he fijado Ponte la mascarilla Pongo la mascarilla para salir ahí fuera que no hay nadie Me la pongo porque soy decente y me la pongo A ver Vamos a ver si está todo Si es que siempre me lían al final con todo A ver, ¿estará todo? Eh, está todo Mira Laura Están todos los juguetes de la villa Si Y ¿Sabes qué es lo malo, no? ¿Qué? Que tengo la casa recogida ¿Ahora dónde meto todos los tiestos? Mira, habrán pensado Menudo festival se dieron Mira Aquí tenemos pegamento de line Refrigerante Refrigerante Si es que Pensarían Uy, me voy a subir esto Ahí Ahora me incino y veo Pensarían ¿Dónde se ha ido con todas las cosas? En una fiesta se ha pegado de piscina ¿No? Arranca Eh, arranca rápido y todo Bueno Pues nada Una cosa hecha Venga, se lo vamos a dejar más cerca de su casa, ¿vale? Y volvemos andando Ah, bueno ¿Y los tiestos cómo no los llevo para casa? ¿Se los dejo en el coche? No, en el coche no quiero dejarlo Bueno, lo aparcamos cerca de casa Bueno, luego se los llevamos por la tarde ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! Estoy de encargarme de todo Adiós Bueno, ya estamos yendo para casa ¿Sí? ¿Ya vamos? ¿Llegamos dentro o no? ¿Tienes que le vas a dar las manos? Sí El volante y la vas al coche un poquito por dentro Para que no... Sí Que han estado tocando Yo no he tocado nada del coche Ahora Adiós, ahora ahora están Lo bueno es que no se han quedado nada No Hombre, ¿para qué se van a quedar los patitos? Yo que sí Aquí tienen unos patitos Yo que sí Coche blanco ¿Y eso qué tiene que ver? Porque estamos jugando, ¿no? O no jugamos Siempre estamos jugando a eso dentro de un coche Si adentro de un coche siempre se juega Aquí hay coche blanco Sí ¿Este coche ya no sirve, eh? Tú ya lo has dicho Coche blanco a lo lejos Ah, ese no vale Sí vale Sí vale No vale Sí vale No vale Sí vale Está por el otro lado Coche blanco Coche blanco Coche blanco No, ya no estoy... Yo lo había dicho Así que bueno Y Lola está llorando El clan de hola, hola Hacerme caso Lola, ya No No Bueno, no olvidéis Dan like y suscribiros al canal Adiós